¡Hola! ¿Crees que no puedes comerte un postre saludable y que sepa absolutamente delicioso? Pues te invito a que te inscribas en nuestro programa Elaboración de Postres Saludables donde te daré recetas súper ricas. Créeme que tu mentalidad va a cambiar, vas a poder saborear nuevas texturas, nuevos sabores y sobre todo brindar salud a tu familia. Si ya andas en esa onda de comer saludable y fit, pues este programa es para ti. Si tienes tal vez algún familiar con diabetes o algún familiar alérgico al gluten, también tenemos recetas que pueden ayudarlo a comer cosas ricas y mantener la ansiedad de la tarde fuera de control. Entonces, inscríbete, no lo pienses y ¡regístrate!